Esta es el pago A mis pollitos, a mi pollito de que cante México A le damos los plazos pa' todos los que se cante Esta es la tierra A mis pollitos, a mi pollito de que cante México A mis pollitos, a mi pollito de que cante México A mis pollitos, a mi pollito de que cante México A mis pollitos, a mi pollito de que cante México A mis pollitos, a mi pollito de que cante México ¡Gracias! ¡Gracias!